este año? ajá ya estoy grabando estamos haciendo el super pero no para nuestras casas tenemos una grabación muy importante para un pitch tenemos que unas recetas espectaculares entonces estamos haciendo el super de la grabación gracias están guardando secretos militares en superama porque no nos dejaron grabar varias luces su inteligencia militar bloqueó nuestro proceso creativo de hacer este video por qué los tambores siempre huelen a caca? todos a mierda cerdos bueno, en las afueras bueno ahora en la salmilla de chapultepec uno que tenemos cerca siempre huele a popó lo más cagado es que hay unas tortas afuera del tambor siempre están llenas entonces estás comiendo rico pero oliendo a popó ustedes saben por qué huele a popó el tambor no 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 hoy nos toca el segundo festival de mi nos tiene una sorpresa navideña así que vamos esperamos que cante muy bien con todas las palabras que se pueda decir ¿tú qué esperas wey? te amo qué princesa te amo te amo te amo te amo justo estamos en un garage estamos grabando un spot para volkswagen donde van a jugar 12 golfs de colección y pues veamos cómo va el día ha sido complicado por la logística de tantos coches pero pues vamos a seguir apenas empezando esto ahorita están empezando a acomodar los coches que están aquí bellísimos todos vamos a ver cómo va esto ya están empezando la acomoda los coches ahorita les enseño que más va vamos a ver 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 eso bravo feliz año muy bien vamos a ver